Algo me dice, que ella me quiere Algo me dice, que ella me quiere Lo dice mi corazón, que ella es verdad, que lo miente Lo dice mi corazón, que ella es verdad, que lo miente Oye mi cantar, es un lamento sonero Oye mi cantar, es un lamento sonero Con él te quiero expresar, que sin tu amor yo me muero Con él te quiero expresar, que sin tu amor yo me muero Oye mi cantar, es un lamento sonero Él te servirá de abrigo Yo sé bien que si te vas, no habrá Dios cuánta vendrás Yo sé bien que si te vas, no habrá Dios cuánta vendrás Pero aquí en mi corazón, sólo para que hay lugar Pero aquí en mi corazón, sólo para que hay lugar Toma mi corazón, y llévatelo contigo Toma mi corazón, y llévatelo contigo Si te falta mi calor, él te servirá de abrigo Si te falta mi calor, él te servirá de abrigo Toma mi corazón, y llévatelo contigo ¡Fuera! Toma mi corazón, y llévatelo contigo Yo vimbo con la esperanza que pronto volverá Él lleva mi corazón, y el tuyo él me traerá Que lleva mi corazón, el tuyo él me traerá Toma mi corazón, y llévatelo contigo Toma mi corazón, y llévatelo contigo Si te falta mi calor, él te servirá y abrigo Si te falta mi calor, él te servirá y abrigo ¡Mi vida! ¡Aipica! ¡Aipica! ¡Aipica Vème y Trez, el Suro Maravilloso! ¡Vamos! 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 ¡¿A dónde?! ¡Vamos! ¡Vamos! Es un lamento sonero Oye, te rico cantar Es un lamento sonero Con él te quiero apresar Que sin tu amor yo me muero Toma mi corazón Y llévatelo contigo Toma mi corazón Bombonera Y llévatelo contigo Si te pasa mi calor Te atesa el millón y el río Si te pasa mi calor Te atesa el millón y el río ¡Hueve ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!